El segundo informe del gobierno municipal Es media hora nomás con la agenda del señor gobernador y con gusto esperamos a que esté el señor gobernador con nosotros Nos quería comentar señor secretario, ¿cuál es el otro compromiso que hace que el gobernador venga un poco más tarde? Pues aparentemente es porque él quiere estar en el informe de gobierno también del presidente municipal de Chihuahua Bien, entonces es importante para el señor gobernador escuchar los avances de los municipios de este estado Claro, es importantísimo que el señor gobernador esté presente aquí en Delicias, en el segundo informe del gobierno Creo que él es un pilar fuerte aquí en la comunidad de Delicias Ha aportado el gobierno del estado en algunas obras y queremos rectificar el compromiso establecido con él